Donde afortunadamente el festejo salió mucho mejor fue allá en China. El país asiático inició su año nuevo, el año del dragón. Y como siempre, se lucieron en el uso de la tecnología para esta celebración. Vamos a ver nada más cómo celebraron los chinos la llegada de este año nuevo. Pues feliz año nuevo chino a todos ustedes.